Hola que tal, bienvenidos a la nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve y cómo se utiliza. Así que vamos a ver. Hola a todos, hoy nos sumergimos en el mundo de un medicamento comúnmente recetado, la sertralina, a menudo conocida por su nombre comercial, Zoloft. Desentrañemos los misterios de cómo y cuándo usar este medicamento y analicemos sus posibles efectos secundarios. Entonces, ¿para qué se usa exactamente la sertralina? Principalmente es un antidepresivo que pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS. Se receta comúnmente para tratar la depresión, los trastornos de ansiedad, el TEPT y otras afecciones de salud mental. Ahora bien, ¿cómo se debe usar la sertralina? Es crucial seguir las instrucciones de tu médico. Por lo general, la sertralina se toma una vez al día, ya sea por la mañana o por la noche. La constancia es clave, así que intenta tomarla a la misma hora todos los días. Se puede tomar con o sin alimentos, pero si te molesta el estómago, intenta tomarla con una comida. En cuanto a la dosis, varía según la afección que se esté tratando y cómo respondas al medicamento. Por lo tanto, es esencial comenzar con una dosis baja y aumentarla gradualmente bajo supervisión médica. Pasando a los efectos secundarios, como cualquier medicamento, la sertralina conlleva posibles efectos secundarios. Los más comunes incluyen náuseas, dolor de cabeza, somnolencia, boca seca, aumento de la sudoración o problemas para dormir. La mayoría de estos son generalmente leves y a menudo mejoran a medida que tu cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, si experimentas reacciones más graves como alucinaciones, pérdida de coordinación o malos intensos, debes comunicarte con tu médico de inmediato. Recuerda que la eficacia de la sertralina varía de persona a persona. Es importante tener conversaciones abiertas y continuas con tu médico sobre cómo te está funcionando el medicamento. Es posible que sean necesarios ajustes en la dosis o incluso en el propio medicamento en función de tus comentarios y cualquier efecto secundario que experimentes. Eso es un resumen de nuestra guía rápida sobre la sertralina. Si tienes más preguntas o necesitas más información, no dudes en comunicarte con tu médico. Mantente informado y cuida tu salud mental. Gracias por tu atención. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios la razón por la cual estás utilizando este medicamento.